Por una vida libre de violencia. Tiene que ser dentro de estos mecanismos, obviamente que hay, una vez que se decreta una alerta de violencia de género, uno de los mecanismos obviamente es la prevención. ¿Qué se tiene que hacer en prevención? Nosotros estamos sugiriendo al Estado mexicano, y en particular al Estado de Morelos, toda la violencia que tiene que ver con el tipo de violencia familiar, el que sea en el ámbito familiar, que está tipificado en nuestra ley local y en la ley general. Hay aproximadamente 26 Estados que criminalizan más el robo de una cabeza de ganado, es decir, el avijeato, que la violencia sexual contra las mujeres. Pasar al nivel de cómo prevenir y cómo visualizar que hay una situación de violencia a una niña, por algún niño o por algún profesor, pues para eso tiene que estar informada. Esa parte de la información es fundamental para que las niñas crezcan en un ambiente distinto. Eso nos va a ayudar a ir disminuyendo los niveles de violencia en la escuela. En Morelos, trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.